Los deseos del corazón están continuamente haciéndonos perder la batalla El corazón vive enamorado de lo que el mundo ofrece Y hasta que el corazón del hombre no sea capturado y conquistado Capturado, conquistado por el carácter de Dios No ganará sus batallas Mi corazón con sus deseos necesita ser capturado por el carácter de Dios Y luego conquistado por el mismo carácter para yo poder ganar mis batallas La realidad es esta hermano Mi mente necesita conocer a Dios para que mi corazón pueda desear a Dios Mi mente necesita conocer a Dios para que yo pueda desear a Dios Cuando un cristiano tiene dificultad por vencer sus deseos de manera repetitiva Todos hemos tenido esa batalla Y todos hemos fallado en alguna ocasión en esa batalla, es cierto Pero cuando un cristiano tiene dificultad en conquistar, en vencer sus deseos de manera repetitiva Hay una sola explicación Hay un corazón que late con poca fuerza por las cosas de Dios Y por eso pierde la batalla una y otra vez La mente es parte del hombre interior, necesita ser fortalecida El corazón necesita ser fortalecido La voluntad necesita ser fortalecida La voluntad es libertada de la pena o de la esclavitud, del pecado el día que tú naces de nuevo Pero luego hay una lucha Y la mente necesita ser libertada del poder, del pecado, de la influencia que el pecado ejerce sobre nosotros Por tanto, esa voluntad que forma parte del hombre interior, necesita ser fortalecida también La mente con su forma de pensar Y el corazón con su forma de desear o de imaginar Son las que mueven mi voluntad Y el problema de una voluntad débil Es un problema de la mente y del corazón Nosotros hacemos lo que amamos Esa es la realidad Esa mente caída necesita ser conquistada por la palabra de Dios O de lo contrario, la mente conquistará todo mi ser con sus desviaciones Es la mente la que tiene que llenarse de la revelación de Dios O de lo contrario, se va a llenar de la insensatez del mundo Lo primero O de lo contrario, lo primero O de lo contrario